Sí, es impresionante. Aparte es hermoso ver a los chiquitos que se te acercan, que quieren fotos. Realmente una jornada preciosa, preciosa. ¿Cuáles son sus nombres? Bueno, ella es Margarita, la hermosa Margarita. Y yo soy cachito para todos. Bueno, nos decían fuera de cámara que pertenecen al grupo de teatro del gobierno de San Carlos Centro. Exactamente. Nosotros somos integrantes del taller de teatro de San Carlos, que por supuesto lo ofrece el gobierno en forma gratuita para todos nosotros. Bueno, ¿cómo vieron esta velada? Hermosa, una jornada realmente divina. Un sol que nos acompañó todo el día con una multitud de chicos y familia. Hermosísimo estuvo todo. El día acompañó, la gente vino, los chicos se entusiasmaron, participaron de los sorteos, de los juegos, de todos los estandes de la red de instituciones. Así que se puede decir que fue un día realmente maravilloso. Sí, aparte agradecer también a todas las instituciones, al gobierno de San Carlos que permiten esto, esta fiesta realmente que es una fiesta del Día del Niño, porque hay muchos chiquitos que por ahí es su única fiesta que tienen y bueno, la pueden disfrutar a full. La importancia de destacar también en que todo este tipo de eventos son gratuitos y que esta diversión y esta variedad de cosas que se ofrecen le pueden acceder a todos los niños, no solo de San Carlos, sino de toda la región. Pero sí, seguro, hablábamos con Margarita, lo lindo de todos los juegos gratis que había. Estaban el centro de jubilado, que uno diría los abuelos, pero no, tenía juegos para todos los chicos hermosísimos. Los caballitos de cencerro que llevaban los chicos a pasear, los bomberos que tenían juegos recreativos, pero también hacían RCP para salvarle la vida. Los chiquititos que iban por unas escalas así y apagaban incendios. Los chicos del playón deportivo, los profesores de gimnasia, la pasaron genial. Y este año incorporamos la carpa de la lactancia, aprovechando que era la semana de la lactancia materna, también había una carpa en donde las mamás pudieron darle la teta, digamos, a sus bebés, ahí en un marco tranquilo y sin ruido. Una cantidad de actividades, no solo recreativas, sino también educativas. Realmente lo más emocionante es ver a todos los niñitos que venían a sacarse fotos. Primero con los otros, porque estábamos de entrada, pero después con todos los personajes de Disney. Estaba Vinny, Mickey, estaba la Bella y la Bestia, el Capitán América, otro personaje hermoso. Y los niños se sacaban fotos, realmente se llevaban un recuerdo muy, muy lindo. Y como decía, de forma gratuita, accediendo a todos los juegos, las distintas iglesias participaron. Los peloteros de la UON, los peloteros de Estía, de la Mutual de Central. Y quiero hacer un reclamo, a mí no me dejaron entrar ni con peloteros. No, no, cachito. Pero bueno, eso también, agradecer al Eritier, porque todos los chicos se pudieron degustar con las golosinas y todo. Y eso, por supuesto, engrandece todo este marco de fiesta. Sí, el Eritier les regalaba un colosín a todos los chicos que llevaban los numeritos para los sorteos. Y encima, ahora en los sorteos, había unos kits, unas cajas grandísimas, que eran como para un kiosco. Yo me las quería llevar, pero Margarita no me dejaba, porque yo tironeaba con la caja, con la caciquita. Y bueno, después las sorteamos a todas. Y ahora más tarde, hay más sorteos, ¿eh? Porque hay, primero sorteamos, pelotas, muñecas y los kits del Eritier. ¿Y qué más sigue, Margarita? Y ahora faltan las bicicletas, faltan las tablets y... Y un skate eléctrico. Un skate eléctrico que es de última generación para salir. Eso también, gracias a la firma del Eritier. Bueno, entonces queda muchísimo todavía para disfrutar de esta tarde. Así que a seguir haciendo divertir a todos los niños. Muchas gracias. Muy bien, los esperamos. Y se pueden venir a sacar fotos con los payasitos que, ni bien llegamos, se acordaban los niños del año pasado. Así que cada año los volvemos a encontrar, el público se renueva, pero aquí estamos para darle todo nuestro amor.